El portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Andalucía, Carlos Rojas, junto al presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, ha destacado el gran trabajo de los parlamentarios gaditanos con la presentación de 520 iniciativas sobre la provincia en menos de un año. Rojas ha presidido, junto a Sanz, la reunión interparlamentaria que ha tenido lugar hoy en Cádiz y anuncia que los dirigentes gaditanos van a seguir presentando nuevas propuestas en el Parlamento referidas a empleo, infraestructura, sanidad y educación. En este sentido, el Popular resalta los recortes sin precedentes que está llevando a cabo el Gobierno de la Junta en estos servicios básicos para la ciudadanía. Exige al presidente José Antonio Griñán que, de una vez por todas, reaccione ante esta realidad. Y especialmente le hace más daño a los que tienen más dificultades. Recortes en sanidad que está haciendo el Gobierno bipartito del señor Griñán, recortes en educación, en acción social. De todo eso hemos hablado en esta reunión, donde me voy con la gran satisfacción de tener aquí un grupo parlamentario excepcional de personas que están trabajando desde su distinto ámbito en la provincia de Cádiz, por todos los rincones, todas las comarcas y todos los pueblos y ciudades de esta provincia. Le exigimos que reaccione al presidente Griñán con medidas concretas como las que hemos hablado esta mañana aquí. Desde el Partido Popular se proponen proyectos ilusionantes para el futuro de esta provincia. Proyectos de los que hemos hablado y que vamos a trasladar a todas las instituciones. Y tenemos que responder ante estos tiempos difíciles, en ningún momento resignándonos, como ha hecho el presidente Griñán, diciendo que el fenómeno del paro en Andalucía es algo histórico. No, no nos podemos resignar a eso. Tenemos que hacer planes de empleo, tenemos que dar oportunidades, tenemos que buscar las soluciones, porque somos responsables de encontrar esas soluciones y ofrecérselas a la ciudadanía.